Mi libertad Amarra para ir a cualquier lugar y recorrer caminos de fortuna Para coger luego una rosa de viento sobre un rayo de luna Mi libertad ante tu voluntad, mi alma fue sumisa Mi libertad te di sin vacilar, mi última camisa Cuánto dolor pasé para satisfacer todas tus demandas Yo cambié de país, mis amigos perdí por ganar tu confianza Mi libertad, llegaste a desarmar mis más pequeños usos Mi libertad, tú que me diste amar, mi soledad incluso Me hiciste sonreír cuando veía el fin de una bella aventura Tú que me has protegido cuando yo estaba herido y buscaba una cura Mi libertad te abandoné sin más una noche de junio Yo dejé atrás la ruta sin final que recorrimos juntos Cuando andara me dejé las manos y pies sin perder la confianza Y te traicioné por una prisión de amor y su bella guardiana Y te traicioné por una prisión de amor y su bella guardiana